La melodía de tu voz La melodía de tu voz Escuchar tu risa todo el día Escuchar la melodía de tu voz Quisiera ser el brillo de tus ojos El peine que desnuda tu esplendor La esquina que te ve cuando caminas La forma de tus labios Y quiero ser tu último dolor Te pido que me cures esta herida Yo sé muy bien que no es tu obligación Tan solo si amortiguas mi caída Será mi salvación Prometo intentar no hacerte daño Prometo darte todo lo que yo Prometo regalarte sin reparo Mi corazón Prometo Prometo Intentar no hacerte daño Prometo Darte todo lo que yo Prometo Regalarte sin reparo Mi corazón Quiero ver tu risa todo el día Escuchar 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 La melodía de tu voz Quisiera ser el brillo de tus ojos El peine que desnuda tu esplendor La esquina que te ve cuando caminas No libertad Quiero ver tu risa todo el día Escuchar La melodía de tu voz Quisiera ser el brillo de tus ojos El peine que desnuda tu esplendor La esquina que te ve cuando caminas La forma de tus labios Y quiero ser tu último dolor Te pido que me cures esta herida Yo sé muy bien que no es tu obligación Tan solo si amortiguas mi caída Será mi salvación Prometo intentar no hacerte daño Prometo darte todo lo que yo Prometo regalarte sin reparo Mi corazón Prometo intentar no hacerte daño Prometo darte todo lo que yo Prometo regalarte sin reparo Mi corazón Quiero ver tu risa todo el día Quiero ver tu risa todo el día Escuchar, escuchar la melodía de tu voz Quisiera ser el brillo de tus ojos El peine que desnuda tu esplendor La esquina que te ve cuando caminas Quisiera ser el brillo de tu voz 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 de tu voz, quisiera ser el brillo de tus ojos, el peine que desnuda tu esplendor, la esquina que te ve cuando caminas, la forma de tus labios, y quiero ser tu último dolor, le pido que me cures esta herida, yo sé muy bien que no es tu obligación, tan solo si amortiguas mi caída, será mi salvación, prometo intentar no hacerte daño, prometo darte todo lo que yo, prometo regalarte sin reparo, mi corazón